Y por eso, me salió a reprobar. Recuerden que hay que tener cuidado con el me. Me lo reprobaron o me lo sacaron o me lo expulsaron porque algún día se van a decir me lo metieron. Y eso va a significar otra cosa. Bueno, ya son los decimos en el programa de gestión. Y en alguna de estas semanas. Y de veras no te imaginas la cantidad de problemas que existen por padres que llegan a exigirle a la mamá que el niño no cumpla. Porque los maestros a su vez y los directores de las escuelas te pagan sobre todo. Decidieron que sea la mamá la que enseña al niño y no al esposo. Por eso te digo, fíjate, una escuela con una educación más responsable, pues obvio es que te piden, señora, la tarea es de los niños. Es más, no te dejan tareas. El proceso de aprendizaje se lleva justamente dentro de las horas escolares. Así es. Entonces, ¿les dejan trabajos donde los niños además tienen, ellos mismos tienen sus horarios, se ponen sus propias rutinas, este, se les enseña otra forma? En un taller Montessori, el de tercero le enseña al de segundo, el de segundo al de primero. El de primero les enseña otras cosas, el de segundo y el de tercero. En el taller dos, un niño de sexto le enseña al de cuarto o la de quinto al de cuarto. Y así hay una colaboración estrecha en grupos heterogéneos que tienen intereses ya diversos y que enriquece de manera global la enseñanza tradicional. Ahora, indudablemente, doctor, un papá, una mamá, una pareja de padres, que son cuadraditos, así, cuadraditos, como cubitos de, como los dados de los bebés, cuadraditos, por supuesto que jamás podrán aceptar una educación abierta. Porque no están dispuestos a crecer, no están dispuestos a seguir aprendiendo, no están dispuestos a ser cuestionados. Imagínate lo padre que es decir, porque lo mando yo, lo que decíamos en el título del libro, porque lo mando yo, porque lo digo yo, porque yo soy tu padre y punto. Yo te decía, ¿de dónde los papás y las mamás se suben a un olivo? Cuando tienes la capacidad de oír a los hijos, a las hijas, ay, doctor, cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas tenemos que corregir. Desde los peldaños de la ignorancia y la soberbia, los diosecillos, imagínate el tamaño que tendrán emocionalmente, intelectualmente hablando, y por qué no, académicamente, y quieren ser el dios de la existencia de sus hijos, no, pues, tienen que ser unos burrazos ignorantes, unos romeantotes, o bien están todavía como en el eslabón perdidos, con su microcefalia y con su desarrollo mandibular y aprendiendo a andar en dos patas. Lo hemos visto mucho en algunos casos recientemente, Ernesto, papás que quieren poner el reflejo, perdón, que sus hijos cumplan los sueños que ellos no tuvieron, y para eso tienen hijos, para que él sea y haga lo que yo no hice ni fui. Bueno, ahí está parte de lo que queremos decir y preguntarles si los hijos unen o desunen a la pareja o a la familia, y en este momento, ¿qué tan importante es la escolaridad y el método para que esto suceda? ¿Usted cree que utiliza a los hijos para chantajear al otro o a la otra? Sí, desde luego que sí, porque escuchan las discusiones entre padres y madres, y van creando ellos también sus ideas propias adversas a la educación que se les ha dado. No, para nada, al contrario, se debe tratar de comunicar entre todos, explicar la situación, para que los hijos comprendan la situación, e incluso puedan aportar alguna solución para que la pareja salga adelante. Pues sí, a veces sí. Pues, diciéndole, por ejemplo, al marido, ay, que te voy a dejar, pues por, más bien si no te dejo, por tu hijo. Pues ahí está el chantaje, es lo que me está haciendo. Quizá puede ser utilizado, pero, este, no debe, no debe ser eso, ¿no? Porque los hijos no sirven para matar a una persona si ella no quiere estar contigo, ¿verdad? Sí, porque siempre es, por ejemplo, si tienen algún problema y se separa la pareja, siempre el chantaje es que no te van a dejar de dar los hijos o algo, porque no es el chantaje. Sí pueden, pero no deben, porque, pues, si es una pareja, se supone que es de dos el conflicto, y hay que hablarlo y llegar a un acuerdo, los dos, nada más los hijos no, los hijos son aparte. Pues, dirán lo que quieran, los hijos son aparte, pero, de momento, los hijos se convierten en un botín, en un botín de tus conflictos, de mis conflictos, me divorcio, no me divorcio, te doy dinero, no te doy dinero, este, niño, ve y dile a tu papá que, ¿a dónde vamos a salir, mamá? Pues, pues, yo quiero, sí, no quiero hacer la vuelta, pues, no sé, pregúntale a tu papá, que dice mi papá que sí vamos, pues, dile que yo no quiero ir, papá, que dice mi mamá que no, que ella no quiere ir, pues, dile que aquí se va a hacer, entonces, que haga lo que se le pegue la gana, pues, que haga lo que se te pegue la gana, que entonces, este, que no me conteste así. Bueno, entonces, doctor, usamos a los hijos, ¿sí o no? Por supuesto. Y uno no se da cuenta, y cree que así es lo normal. Yo creo que, que sí, a través de las, de los diversos programas de los que se ha difundido, todo lo que significa la relación padres-hijos, o la familia o la pareja, el día de hoy, después de unos años de intentos diversos, de plagios, inclusive, pues, hay un buen número de mexicanos que saben que eso no debe hacerse, y siguen practicándolo, siguen practicándolo como siguen, también, llevando a cabo muchas acciones que han sido comprobadamente ineficientes para muchas cosas, y no golpear a los hijos, de alguna manera no engañarlos o no decirles mentiras, aplicar una enseñanza básica con el ejemplo, olvidarse de las palabras y creer en evidencia de los hechos, respetar y guardar silencio cuando los hijos expresan lo que quieren, respetar sus ideas, hasta su pensamiento acerca de la religión o la política, etc. Se dice, se dice, se le repite, no los usen de pelota de ping-pong, no los usen de recaderos, no los usen de lleva y trae, y lo siguen haciendo, lo siguen poniendo en práctica. Bueno, ese fue este especial que fue culpa mía. ¿El otro también? ¿También? Sí. Es que no me lo doy cuenta, yo tengo el tiempo aquí adelante. No, no toques, no toques, no toques. Bueno, y luego, le vamos a dar un... Consecuentemente. ...un mecademista, esos de griegas. También eso trae una gran división entre los padres y los hijos. Los hijos no son objetos que se puedan usar y abusar. Si los padres no han entendido los mensajes didácticos de la convivencia con respeto dentro de la familia, de la democracia que debe haber en la familia, antes de cualquier otra parte, pues va a crearse una división entre los hijos y los padres. Y después, esta escisión va a terminar con una consecuencia dramática. Los padres se van a quedar solos. Recuerden las expresiones de muchachos que ustedes incluso deben haber tenido en los labios cuando fueron jóvenes. No, pues mejor ni hablamos con mi papá. ¿Para qué nos va a aventar un rollo? ¿O nos va a decir un choro? No, mejor, mira, mi mamá, ¿para qué? Eso es muy bruta. Ya ves que no pasó de la primaria y pone de pretexto que es de provincia. No, pues mejor. Vamos a preguntar a los padres. O bien, si están bien informados, si están en la modernidad, bueno, cuando quieran hacerse, le preguntarán a la computadora lo que antes se le preguntaba con gusto, con alegría y con respeto a una pareja de padres. Mira, a mí me interesa que reiteremos un poco en lo que sucede cuando los hijos pequeñitos aún y no se diga cuando crecen, se convierte en un factor de discusión en la casa. Mientras más inteligentes, mientras más sensibles, pues más cuestionan, más preguntan, más se oponen. Y recuerdo con mucho cariño la época en que me correspondió a mí tener acceso a una colección de libros que se llamaba, o se llama, El tesoro de la juventud, así decía. Y era una edición viejísima, porque era la edición que tenía mi abuela materna. Y traía un capítulo, cada X número de páginas, que se llamaba El libro de los por qué. Y ahí, ¿por qué la luna cambia así? ¿Por qué las mareas no sé cuánto? ¿Y por qué los cometas quién sabe qué? ¿Y por qué las hojas de algunas plantas se cierran en la noche? Y a mí me tocó ser de los niños muy enfermos, pero enfermotototototes, que se la pasaban preguntando cuán tababosada se le ocurría a su pequeña y pobremente. Y bueno, pues mi mamá, yo creo que ya le habían ligado las trompas después del nacimiento de mi último, de mi hermano más pequeño, pero yo creo que empezaba a parir. Entraba en trabajo de parto cada vez que el niño neto hacía algunas preguntas. Yo creo que hay millones de millones de niños así, que cuestionan todo. Y que en lugar de ser esto un estímulo para que el padre crezca, aprenda, se interese, o contemple con respeto y en silencio la maravilla de desinformación que es la mente de un niño abierta a todo, como una esponja. Empiezan a cuestionar los cuestionamientos para la expresión. Déjate de preguntar tonterías, pues ¿por qué es esto así? Pues ¿por qué así es? Y ya tienes que estar preguntando. O vete a leer ahí alguna cosa, pregúntale a tu mamá. O pregúntale a tu papá. Y resulta que el niño se encuentra en un mundo de incomunicación. en el que no hay manera de que se siente integrado, porque no le resuelve sus inquietudes. Y si la resuelve, la resuelve a medio. Oye, mamá, ¿por qué el sol se oculta en las tardes? Y la mamá contesta, pues porque así lo quiere Dios. Dios en el primer día de la creación. Entonces los niños... Y la neta, ¿qué han decido? ¡Qué triste, qué onda! Yo voy a comunicar con ellos. No sabe el sistema de planetas, o sea, de... Y el niño, fíjate, mamá, que me regañaron en la escuela, porque yo pregunté... Que en la prueba de geografía me dijeron que cómo se crearon los planetas. No, 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 mi hijito. Eso tuvo que ver con el génesis. Y lo que tienes que hacer es leer la Biblia, que ahí viene. Hombre, mamá, pues eso no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo que Adán y Eva, mamá, se acaban de encontrar los huesos de una... este... Homo sapiens allí en África y tiene que testar los millones de años y cómo va a ser y a poco Eva era negra? Pues sí es. Y cosas por el estilo. Entonces, ¿une la inquietud de los niños o perturba? Sí, porque hubimos quienes cuestionamos a las abuelas porque la jefecita, pues, estaba haciendo otras cosas como trabajar para alivianar el gasto familiar. Entonces, las abuelas quizá tuvieron mayor tolerancia para los cuestionamientos de los niños de aquellas épocas y además, extraordinarias conversadoras en aquella época no había televisión aliadas de lo mejor de la radio en México en los años de oro bueno, pues eran también excelentes conversadoras y narradoras y el mundo de los niños se ampliaba maravillosamente y la comunicación verbal entre nietos y abuelos era verdaderamente un placer. Pero ahora, fíjense nada más qué sucede la abuela le parece al niño, obviamente es un trago de agua de la tercera edad le parece una gente impreparada o está ocupada en ver, como dicen ellas, su novela y la mamá está ocupada en esperar al mazacote que no sabe en dónde anda y prepararle todo el escenario para que el mazacote llegue a echarse literalmente sobre un sillón, sobre la cama a llevarle sus papas y su pomo y que se ponga a ver televisión también entonces los niños van a deambular en busca de alguien y cuando inquieren al papá o a la mamá las más de las veces van a escuchar un cállate, ahorita no no estés molestando, estoy muy cansado mañana hablamos de eso o porque hasta ahorita me lo dices los niños entonces se van a ir alejando porque no son lo más importante y mucho menos a la hora en que llega entre comillas el jefe de la familia no son lo más importante porque los horarios AA de la televisión son infinitamente más importantes que ellos, los niños que la mamá que la abuela y el señor lo que cuenta es estar alrededor del elemento más importante de la unión o de la desunión familiar que es el aparato de televisión a pesar de ser un medio nobilísimo indispensable para la vida actual y desde luego el punto de discusión de todo lo que tiene que ver con la comunicación humana o la incomunicación los niños, los hijos crecen se vuelven obligadamente en la mayor parte de los casos independientes y entonces deciden tener una pareja se inicia el noviazgo se inicia una relación de pareja con sexo como debe ser y los hijos obviamente ya no se comunican con los padres y empieza la discusión entre ambos padres por lo que los hijos están haciendo ¿dónde está? pues no ha llegado ¿cómo no sabes con quién anda? incluso había un anuncio por ahí hace unos 15 años ¿sabes dónde están sus hijos? ¿con quién te vas? es que tú no le llamas la atención tú no le dices nada no le pones límites no habla ya no se comunica con nosotros es un dolor de cabeza mira ya no aguanto con esta angustia nunca sabemos a qué horas va a llegar eso es unir o desunir yo quiero saber ¿qué tan importante es el aspecto reproductivo para los varones? si una mujer no tiene hijos no vale si un hombre no tiene también doctor te dije una pregunta y me dejaste incompleta la respuesta los dos en este paquete por favor bueno ahorita te respondo a tu última pregunta pero quiero concluir entonces cuando los hijos empiezan a hacer su vida con otros y otras viene una decisión familiar muy importante porque la independencia o la ausencia temporal de los hijos lleva a severos cuestionamientos el papel de los padres dile tú no mejor dile tú porque a ti te hace caso no es que yo ya lo regañé el otro día y ya ves como se puso mejor díselo tú oye no será mejor que le escribamos una cartita no espérate mejor pide a su hermana con la que si tiene muy buena comunicación que se lo diga porque con los otros se va a enojar y ya ves como es de caprichudo y entonces lo va a hacer al revés empieza una decisión muy severa que culmina cuando el hijo la hija se casa y los hijos no son lo más importante ¿por qué? porque el hijo va a sentir más importante a su nueva compañera y la hija también a su nuevo compañero y luego aparecen por ahí además los otros padres los suegros y me sigo preguntando ¿los hijos son lo más importante? ¿los hijos unen o desunen en la pareja? ya para llegar al momento en que estamos muchos en que los hijos tienen necesidad de vivir con quien deben vivir con quien ellos seleccionan vivir y comunicarse y los padres tenemos que relegarnos al papel que nos corresponde para esa época ahora respondiendo a tu pregunta que es una pregunta interesantísima que además me tomó por sorpresa los hijos son determinantes en la valoración que hacemos en nuestra pareja tanto si existen pero sobre todo si no existen ¿qué pensará un machín si su esposa no tiene hijos o qué pensará una mujer que quiere tenerlos si su esposo es infértil pero qué pasa si el machín quiere tener hijos varones y su esposa ha tenido cuatro bellísimas y alegres niñas o qué pasa si la señora quiere tener una niña que le haga compañía lo cual ya es absurdo y tiene puros machines ¿cómo se hace este tipo de valoración? y yo te preguntaba también y te pregunto ahora en micro una mujer a veces para retener a un varón se embaraza lo hemos visto mil veces un hombre para retener a una mujer la embaraza yo creo que en un menor número porque yo creo que el sentido de pertenencia y el sentido de paternidad pueden ir unidos en algunos casos los hombres saben que las mujeres tienen la fuerza y la capacidad necesaria para embarazarse de ellos pero renunciar a la relación de pareja si no les conviene y hacerse cargo de sus hijos con gran responsabilidad y aptitud las llamadas madres solteras que han sido motivo de un programa que yo creo que fue importante en esta serie pero nos demuestran que los varones son prescindibles que el hecho de que sean progenitores de lo que llevan en el vientre entre comillas algunas mujeres pues evidentemente no los hace poseedores de la mujer muchos hombres los conozco o los conocemos han querido afianzar su relación por decirlo de alguna manera y controlarla cuando sienten que la mujer o que la novia o la pareja sexual se les va embarazándola pero es mucho más difícil porque ellos no están en todo el control de las posibilidades de embarazo como lo está una mujer que conoce sus ciclos y que puede disponerse al embarazo ahora lo harán forzadamente sí hemos conocido yo ponía en un artículo que escribí para el universal gráfico hace unos días que el error el máximo error de uno de los hijos de un expresidente de la república fue haberse casado con la hija de un policía de tránsito guarura y violador que había violado a una mujer de clase alta a una mujer con un estatus económico político y social para embarazarla y así casarse o que la casaran con él por supuesto que esto si se da pero no por el instinto de paternidad que es creo yo muy pequeño en comparación del gran instinto de maternidad que tienen muchas mujeres controlen o no controlen su embarazo usen o no usen el embarazo la mujer dispone de un instinto maternal muy superior infinitamente superior en conciencia a lo que pueden los hombres tener como instinto paterno y si los problemas de la pareja persisten es más a no separarse o mantenerse unidos por los hijos pues cuando son los problemas bastante serios es mejor una separación y tomar conciencia de que los dos son dueños y señores de los hijos y los dos tienen obligación para con ellos pues no yo creo que sería más conveniente mantenerse juntos y tratar de arreglar las cosas entre ellos mismos porque al separarse puede haber ciertos problemas más adelante en los hijos pues en cierta forma separarse porque el daño les hace uno a los hijos es el que llevan todo todo el problema también porque no es bueno ni que es que en cierta forma si se pelean los papás los hijos la llevan y si se separan también los hijos la llevan o sea que por todos lados mucho porque los niños no tienen nada que ver con los problemas de los adultos muchas veces lo hace uno por los hijos pero si ama uno a su pareja pues más que nada trata de unirse con la pareja pero soluciones a los problemas más que nada separarse porque pues así más vale que yo como pareja eduque a mi hijo o le dé buen ejemplo y no que esté viendo pleitos o que esté en nuestra fuerza más bien